En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer una pequeña mano robótica, muy fácil de hacer, que puede articular cada una de sus falanges y puede atrapar pequeños objetos para llevarlos de un lado a otro. Vamos a ver cómo se hace. Para construir nuestra mano robótica vamos a requerir de cinta pegante, unas tijeras, una cuerda delgada pero resistente, un marcador y cinco pitillos. Estos son los elementos que se utilizan para absorber las bebidas. Sé que en cada país lo nombran diferente. Pueden dejarme en los comentarios cómo lo dicen en su país. Aquí los llamamos pitillos y utilicen los que son flexibles. Inicialmente usamos los cuatro primeros pitillos, los alineamos por la base y le colocamos una cinta para unirlos. Los abrimos un poco para que queden más o menos como nuestra mano. Luego desde el lado contrario colocamos el del dedo gordo. Lo dublamos y lo instalamos de esta forma. Yo me la adherí momentáneamente con cinta a la mano para poder hacer la marcación más fácil. Debemos marcar donde está cada una de las falanges. Recuerden que son tres. Una, dos, tres y hasta el límite del dedo para recortar a esa altura el pitillo. Una, dos, tres y donde debemos cortar el pitillo. Y así lo hacemos con todos. Procedemos inicialmente a cortar los extremos. En la unión de dos falanges está la articulación que nos permite obrar los dedos. Así que eso mismo debemos hacer acá. Debemos debilitar el material para que se pueda doblar en ese punto. Para esto lo que hacemos es, oprimimos y doblamos. Y hacemos un corte en diagonal. Para que nos quede de esta forma. Y en ese punto se pueda fracturar fácilmente. Haciendo la función de una articulación. Y lo repetimos para las tres articulaciones de cada uno de los dedos de toda la mano. Después de que ya estén marcadas todas las articulaciones, como tendón vamos a utilizar un pedazo de cuerda que sea delgada pero resistente. Por cada uno de los pitillos vamos a empezar a introducirla hasta que salga por el otro lado. Cuando ya haya salido del otro lado le hacemos un pequeño nudo. Para poderla frenar hacemos un pequeño corte en la punta del pitillo. Para que nos quede de esta forma. Y en ese extremo le podemos colocar un foco de cinta. Puede ser transparente o de color blanco. Lo que ustedes tengan. Con eso cuando yo bale por este lado, el dedo se empieza a doblar por cada una de las articulaciones. Procedemos a hacer lo mismo para cada uno de los dedos. Para accionarlas lo que debemos hacer es halar las cuerdas. De esta forma podemos atrapar los objetos y soltarlos. Recuerden apoyar los videos del profe García dando manito arriba. En un próximo video trataremos de automatizarla con electrónica. Para que un servomotor jale estas cuerdas. En un saludo en un rato. Recuerden apoyar los objetos y soltarlos. Recuerden apoyar los objetos y soltar. Beber lo que debemos hacer. Recuerden apoyar los objetos y soltar del medioe. El día en la punta del equipo que nos sousconocionó. Mejoran el elegir. Gracias.